al pueblo de Veracruz, que está de su lado, que está con la confianza de que se le ha guiado en esta situación de pandemia muy bien y por lo tanto confían en el gobierno federal. Finalmente, por lo que se ha declarado en algunos estados, decir, nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, cuando digo nosotros me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional. Y eso es lo que quería expresar, desde luego es una opinión personal del gobierno del estado, de quien encabeza el gobierno del estado, pero es muy importante, convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional. Muchas gracias.